Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas con mano febril Mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar ¿Qué es más fácil renegr быть sin 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 sin? ¿Qué es más fácil renegar y partir? Vuelvo que a mí 320.Cos 텐ứng de la Chineo Tô상을 por las liria Ceniza del tiempo, la cita de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas trazadas con mano febril Mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas, tu voz y mi voz Trayendo al volver, con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios Castigabas con fuerza mi corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que vivir sin olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!